Buenos días, mi nombre es José Estacio Rivera, nací el 19 de febrero de 1888 en el Paguila, Colón. Estudié en los colegios de Santa Llorada, San Luis Gonzaga de Díaz y en la Escuela Normal Central de Bogotá. Estudié en la Facultad de Derecho, en la Universidad Nacional de Colón, e hice doctorado en Ciencias Políticas el 3 de marzo de 1917. Trabajé como abogado. Fui diputado del Congreso de Inspector del Gobierno sobre las acciones petrolíferas de la región del Matareno. Lamentablemente debí ser hecho. Conocí la explotación inhumana de los esclavos sobre los coacheres. Siempre quise alzar mi voz, pero nunca fui escuchado. El vivir, esa desgracia en mi país, me hizo escribir una obra. Se llama Elaborano. Tiene romance, tiene aventura. Pero sobre todo, narra nuestra historia. La historia desolada de los coacheres esclavizados en la frontera de Venezuela, Colombia y Brasil. Muchas gracias. Gracias.